Hola, bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Hoy hablo con José Miguel Pavón, José Miguel, para los amigos, alguien con quien coincidí en sus tiempos de consultor, aunque realmente no llegamos a trabajar juntos en ningún proyecto. Eso sí, todo lo que había siempre de él era alabanzas. No, es que José Miguel, no es que José Miguel y tal, porque claro, José Miguel. Y siempre que planteamos algún caso de formar a alguien, no, porque si sale como José Miguel, bueno, no hay muchos José Miguel, como ahora nos contará él y nos contará cómo empezó y por qué tengo yo esa impresión de él. Hace unos años también decidió pasarse al lado oscuro. Empezó como consultor, porque no se formó, empezó como consultor y ahora está trabajando en un cliente. Así que puede contarnos cómo se ven las cosas desde el lado del consultor y desde el lado del cliente, porque probablemente cambie dependiendo del lado del que estés. Y no es porque esto lo quiera saber yo, que también lo quiere saber Pablo Martín, que fue quien le nominó, que es un buen amigo común. Pero luego ten amigos para esto, ¿no? Para que te hagan caer por aquí. Bueno, cuéntanos, José Miguel, quién es José Miguel y cómo empezaste en SAP y cuéntanos un poquito. Bueno, Antonio, primero gracias por tenerme aquí. Como decía Pablo, este elenco no es para todo el mundo. Y gracias por la invitación y por la nominación de Pablo, por supuesto. Yo encantado y más de hablar contigo. Pues José Miguel es un malagueño que hace unos años estudió Administración de Empresas, como parte de formación universitaria y que pues estuvo en contabilidad un poco, luego estuvo en banca, pero no llegaba a decir oye, hay algo que me guste como tal. Y recuerdo un día que pues, no sé, miraban unos reportes de Data Warehouse, en este caso era en Oracle. Oye, me llamó mucho la atención cómo venían esos datos y empecé a navegar un poco, a buscar y me apareció SAP. Oye, pues SAP. Empecé a mirar, oye, SAP. Y en eso que veo que en la Universidad de Málaga, que es de donde yo soy, obviamente, vi que había un máster, máster de soluciones SAP. Pues ahí engañé a mis padres como pude, busqué financiación como pude por parte de ellos, trabajando pues a fines de semana y tal, conseguimos el dinero que no hacía falta y pagamos el máster. Y al final entré en SAP, pues quizás de una forma casual, pues como yo creo que el 80 o 90% de la gente, ya sé, todo el mundo es casual. Pero sí, buscando ese lado de tecnología que siempre me había gustado mucho y llevándolo al tema empresarial porque venía de, pues, de la administración de empresas. Como parte curiosa de mi iniciación en SAP es que, pues, empecé en FI. Hice, pues el máster era FIMM. Yo hice la parte de FI. Me centré en FI. Iba a ser consultor de FI. Esa era mi visión. Me certifique en FI. Bueno, venías de banca también, pero podía tener cierta lógica. Sí, claro. Era la rama natural, ¿no? Pues seguir en la parte financiera hasta que, pues, la persona en común que conocemos, que es David Majada, pues consiguió engañarme y me dijo, oye, la logística te va a gustar más, la parte logística es mucho mejor, le vas a tal. Y es cierto que me formé en FI y en MM, pero siempre acabé la parte logística. Logística. Sí, me defino como un consultor. No voy a hacer logístico porque, al final, mi carrera ha progresado y se ha ido moviendo a las soluciones de planificación y transportes. Hoy en consultores de esos raros que suenan por ahí algunas veces que se dicen consultor de APO. Que hay pocos. Hay muy pocos. Es verdad que es un nicho de mercado bastante grande. Pero mi parte fuerte, pues, sí, es el sistema de planning APO. Es la parte de transportes TM. Y desde hace, pues, tres años o así, un poquito más, pues, SAP AVP, que ha sido el reemplazo de esta solución de APO por parte de SAP. Donde, pues, hay bastante cambio, ¿no? En las soluciones. Que es cierto que no te quedas ahí porque, al final, los primeros proyectos que empecé, pues, fueron de MM, DSD. Se integra muchísimo la parte de planning con todo eso. Y, al final, tienes una visión un poco, pues, más global, ¿no? Pero, si me pongo alguna etiqueta, pues, es un consultor de planning y transportes, sobre todo. Soluciones de planning y transportes que se quedan un poco fuera de lo que es el ERP, ¿no? El backend como tal. Decías que empezaste de casualidad, pero fue una casualidad buscada. Porque, por lo menos, cuando empezaste, sabías lo que era SAP. Te sonaba algo que algunos no sabíamos ni lo que era. Bueno, ahí hay una anécdota muy curiosa que... Había pensado si compartirla o no. Pero, bueno, me gusta compartirlas. Yo recuerdo que llegué al máster el primer día, allí con cara de, pues, a ver qué es esto, ¿no? A ver qué nos encontramos. Y, pues, hoy te hablo de 2009. Yo empecé en 2009, hace ya 13 años. No es como ahora. Hoy en día te levantan con servidor de SAP en 30 minutos. Está todo mucho más virtualizado. Es mucho más sencillo. Hablamos de hacerlo en la universidad donde las restricciones de redes son mucho mayores, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que, por una cosa o por otra, pues, el primer día no pudimos tener el sistema. No podíamos tener el sistema. Y le digo a David, oye, yo tengo un SAP en mi casa. Y se queda David como diciendo, pero este niño, ¿qué dice, no? Este chaval, ¿qué dice? Digo, sí, sí, me lo he bajado del emule. Esas fueron mis palabras. Me lo he instalado en un PC viejo que tenía y podemos acceder a mi SAP. Y ahí voy yo con un remote telescope de 2009. Nos conectamos al sistema y David me mira como diciendo, este no es normal lo que ha hecho. Y es cierto que me bajé uno, pues, en Panversion Training, lo instalé, funcionaba. No sabía ni mantenimiento, no sabía, tiraba la base de datos y tenía que reiniciarlo, pero funcionaba, digamos, cogido con pintas. Y ese fue, digamos, una de las anécdotas que tuve cuando empecé con SAP. De ahí empieza la fama de, no, hay que, si damos con un Josemi, pero Josemi no hay tantos, no hay tantos alumnos. Yo soy una persona muy curiosa y eso es mi naturaleza, sobre todo en el ámbito neurológico. Entonces, no es tanto luego saber mucho sobre algo, pero sí me gusta saber cómo hacerlo. Entonces, si es algo que está ahí, que, oye, ¿esto cómo se haga? Intento de leer, intento de pelearme, de hacer lo que pueda para ver cómo es. Luego a lo mejor no lo utilizo, pero eso lo hago muchísimo. Es fundamental, saber investigar y saber buscar es fundamental. Y es una parte del aprendizaje fundamental, vamos. Decías en el año 2009, imagínate en el 97, 98 cuando empecé yo con todo esto. Claro, claro, ahí sería todavía muchísimo mayor. En la casuística, no había buscadores, no había nada y era todo a prueba y error. Pero la verdad es que yo creo que ese, que ahora lo llaman el by doing, no sé si tú que estás en la parte de recursos humanos, dícenlo del 70, 20, 10. Ese 70 by doing, haciendo las cosas, peleándote, es el que realmente aprendes. Si yo mañana tengo que pelear con el sistema para hacer una integración que no he hecho nunca y sé que va a ir fallando, va a ir fallando, va a ir fallando, pues cuando lo hagas dos veces ya verás cómo lo aprendes. Es igual que yo, por ejemplo, impartiendo formación, digo, se aprende mucho. Ahora, como no lo pongas en práctica, eso lo de formación no vale para nada. Entonces, el perfil completo es el formador, que también es consultor y que se ha pegado con el día a día y con la realidad. Claro. A mí la parte de formación ha sido, bueno, tú lo sabes, hemos coincidido algunas veces en el pasado en SAP. Ha sido una parte que me ha parecido muy buena porque primero tú te marcas ese reto, tienes que esforzarte un montón para hacer una buena formación. Incluso aunque manejes el módulo, porque muchas veces hay cosas que no utilizas en tu día a día. Y yo recuerdo cuando di alguna formación de MM en SAP, al final era como una presión que me hacía de leer y de estudiar y de estar al día de las cosas. Y al final, combinas esa parte profesional de consultoría que haces con la formación. Está claro. Bueno, antes de seguir, ¿dónde te podemos encontrar? A ver, no soy muy activo en tema de redes profesionales porque al final, pues, trabajo en clientes. El final, como bien decías. Y, pues, no tengo esa búsqueda activa de empleo, no tengo esa necesidad de estar, pues, conectándome con gente. Si me gusta estar conectado con gente, pues, para aprender y dentro de la red de supply chain, que es pequeña, pero a la vez es grande. Si me gusta estar atento, pero básicamente el LinkedIn, Antonio, es donde la gente me puede encontrar. Y, por supuesto, si pasáis por Málaga, también me podéis encontrar alguna vez. Pero, veo, has repetido Málaga, eres de Málaga capital, entiendo. No, no, soy de un pueblo que se llama Coim. Y eso lo puedes poner bien en las notas. Hay que hacer más. Pero soy de un pueblo que se llama Coim, que lo vendo por donde voy. Eso, sin duda. Por eso, que la voy en Málaga, pero hay que especificar. Sí, pero bueno. Si digo Coim, mucha gente no lo va a saber. Es un pueblo dentro del Valle del Guadalhorte, aquí en Málaga. Bien, y desde que empezaste en 2009 con esto de SAP, ¿ha cambiado algo? A ver, en mi caso, sí. En mi caso, ha cambiado muchísimo porque la parte de planificación, cuando yo empecé, es cierto que la solución era potente. Es la solución de Apple, era una solución potente que tenía una infraestructura, pues, mucho más fuerte que lo que es el LCC de toda la vida. Apple al final tenía por debajo un BW que te daba unas ciertas capacidades que tú no tenías en el RP normal, donde lanzabas el planificador de una forma, pues, muy tediosa, muy lenta, vamos a decir también, un poco lenta. Y al final, en los últimos años, esta solución se ha vuelto soleta, se ha marcado que es una solución vieja. O sea, he vivido parte la parte de S4 y hemos tenido que decir, oye, es que he pasado de trabajar con un sistema satélite muy a medida de planning a tener que meter parte de eso en S4, aprender S4, y llevarme la otra parte que no se ha metido en S4 a un sistema cloud, que se llama SAP IBB, y poder integrar a través de CPI-10, poder hacer la integración de sistemas. Entonces, he pasado de trabajar en un S4 muy simplista, en un RP lanzando el planificador de necesidades, a un satélite con BW, a S4 con CPI-10 y con cloud encima. Entonces, es un cambio constante, y todo viene dado, pues, por el cambio que sufrimos en el entorno logístico, donde, pues, en primer lugar, los tiempos de aprisionamiento, sabéis que se reducen muchísimo, cada día queremos las cosas antes y hay que medir muchísimo más cómo se hace todo, y luego por la disrupción que estamos sufriendo desde la pandemia, obviamente. Si lo llevamos a un plano un poco más desde el punto de vista tecnológico, yo creo que todo esto ha venido, uno de los disparadores ha sido, pues, el dato. Si tú miras un poco por todos los clientes, al final el dato es la clave de todo. Yo quiero acceder al dato, esté donde esté, de una forma eficiente. El dato, ¿qué te iba a decir? El buen dato. Sí, sí, el buen dato. Porque es que confunde el Big Data con muchos datos. No, no, tienen que ser... No, es que a mí lo del Big Data es algo que me parece curioso, porque al final, Big Data es un concepto, vamos a llamarlo, nuevo, pero que ya está ciertamente implementado en muchos sitios, pero Big Data no es la solución a todos los problemas siempre. Hay veces que pensamos que con Big Data, y Big Data si no tienes un buen modelado de datos, pues, tampoco te ayuda tanto, ¿sabes? Yo digo, muchas veces, si no tienes un buen small data, o sobre todo un clean data, si no tienes el dato limpio y tal, no te va a decir nada, si lo vas a acumular. A ver, fíjate, yo me voy a ir todavía un paso más atrás. Un master data. Claro, sí, sí, sí. ¿Sabes? Uno, un master único, y no 50.000 en el mismo dato, distribuido en 40 sistemas. Para mí, al final, el master data, que es aquel gran olvidado que nadie quiere mantener y que piensa que no tiene un buen retorno, es la base de todo. Y en muchos proyectos ves que si no hay un buen master data, el outcome de cualquier cosa es algo que no sirve. Entonces, para mí, el dato es lo que está haciendo que cambie todo tan rápido. La tecnología cloud, pues, nos permite esa estabilidad, ¿no? Es hacerlo mayor o menor. Lo que decías, creo que habéis hablado de software as service, ¿no? Oye, quiero un servidor mayor ahora mismo. ¿Por qué? Porque necesito esta expansión de datos. Y eso está marcando mucho las tendencias y que las compañías se orienten al dato, vamos. Claro, lo que pasa es que hay muchos clientes, ¿no? Que siguen todavía con el antiguo MRP, algunos con Apple. Entonces, y el cambio que hay que dar, lo que dices, AIBP y tal, no es un cambio que se haga en dos días. Ahora mismo, por ejemplo, estás un cliente que, bueno, que habéis hecho algún proyecto de inmigración que otro, pero no se hacen esos proyectos en cinco meses, sino que llevan un tiempo. No, además, se lo dices a mucha gente y es contradictorio con las nuevas metodologías, ¿no? Es un caso que es público, que el que quiera puede buscarlo. Nosotros en JTI hemos tardado cinco años, casi seis años, en migrar de FCC a S4 y en cambiar el sistema de planning a AIBP. Porque es una jornada, digamos, o es un roadmap bastante grande, bastante amplio. Que entiendo que no todos los clientes pueden afrontar, ya sea por capacidad económica o por capacidad incluso de recursos, pero si tienes una visión estratégica que esto es donde quieres ir y es donde vas a tener que ir tarde o temprano, porque al final el fabricante también está marcando ciertas faltas ahí, tienes que tener en cuenta que entre mejor lo planifiques y lo dilates en el tiempo, la gestión del cambio va a ser mucho mejor. Porque no es solo cambiar la tecnología, Antonio. No, hay que cambiar procesos, hay que cambiar procesos. Claro, exactamente. Si yo tengo, por ejemplo, un proceso que se hace 20 veces repetitivas en 20 países diferentes y cojo y lo centralizo en un headquarters porque monto un Global Business Services, o monto, digamos, una función central, rediseño el proceso. Unificar y rediseñar todos esos procesos te lleva tiempo también. Claro, entonces tú me hablas de un cliente o una compañía que ha estado 5 años haciendo ese proceso de transformación. A día de hoy estamos en 2022, SAP se supone que corta el mantenimiento de lo que es la Business Suite de 2027, algún cliente de un tamaño similar al opuesto debería empezar ya, ya va tarde. Claro. Y lo que vemos... A ver, yo también creo que luego habrá un periodo de gracia, vamos a llamarlo así, habrá una revalida ahí para poder seguir un pelín más. Hay clientes que confían en ello y tú puedes pagar hasta 2030 con mantenimiento extendido, pero ya hubo una ampliación de 2025 a 2027. Lo hablaba el otro día con Luis Simón, que también decía eso mismo, pero digo, pero bueno, es que esa prórroga no puede ser eterna. No puede ser eterna porque no, venga, 2027 no, 2029 no, 2031. Y también es verdad que a medida que va pasando el tiempo, SAP va a evolucionar el producto más y más. Entonces, la diferencia que hay entre la realidad que tienen los clientes y el punto en el que está SAP cada vez es más amplio. Entonces, no veo... Además, pierdes estar en la pomada, ¿no? Como se suele decir. No estás en la pomada. Y es muy importante porque, fíjate, te pongo un ejemplo práctico, porque al final aquí gusta tener un poco de esencia. Nosotros hemos ido a IBP, en cloud. Hay más soluciones cloud. Pero, ¿qué nos ha dado, por ejemplo, ir a cloud que no teníamos antes con la versión on-premise? Pues, básicamente, cada cuarta release yo gano funcionalidades sin tener que parchear, sin tener que hacer un upgrade. Hay un downtime de dos días y tengo un sistema con una cosita nueva que antes no tenía, que me permite estar, a lo mejor, pues, siempre en el último, digamos, nivel de funcionalidades del sistema. No tengo que estar corrientemente. Entonces, si me quedo en un backend hasta 2030 y tengo incompatibilidad con estos sistemas cloud, pierdo esa, digamos, esa... Lo que llaman el early adopter, ¿no? Es el ser pionero. Que también sufres a veces, ¿eh? Sí, está claro. Las primeras versiones siempre sufres, está claro. Claro, yo recuerdo en 2015 que hicimos la implementación de SAP TM. Éramos pioneros y el producto no estaba maduro. Maduro y es también el efecto de esa velocidad que SAP ha cogido que antes no tenía. Claro, la gente se agarra a eso también. No, es que las primeras versiones... No, es que esto es muy nuevo. Pero es que hay gente que te repite lo de esto es muy nuevo y le dices, no, mira, esto lleva siete años ya. Ya. Pero ellos siguen con la idea de esto es muy nuevo. Y luego está la otra... En otro mantra de si funciona no lo toco. No, mientras siga funcionando. Y luego está también el caso de negocio. Mira, a mí no me salen los números. Yo ahora mismo vendo 200.000 coches. Sin cuántos S4, ¿cuántos voy a vender? 200.000 también. Hombre, merece la pena. Me tienes que contar un poco el caso de negocio. Claro, ahí fíjate, y yo creo que viene muy bien al hilo de la conversación de hoy, el punto de vista de consultor y de cliente final. Como consultor, tu objetivo es al final que el cliente adquiera la solución. Y tú quieres implementarla al mejor nivel de servicio, por supuesto. Ahí no lo dudo. Pero no miras tanto el caso de éxito que puede haber detrás de esa solución. Oye, pues el cliente X me pide que implemente SAP y no mido tanto esa casuística. Cuando estás en el lado del cliente y necesitas un budget para hacer un proyecto, sí tienes que tener ese caso de éxito. Y tienes que ver cuál es el retorno de la inversión que haces. Y puede ser, a lo mejor, no ganar funcionalidad. Puede ser ganar, pues, estandarizar procesos. Puede ser tener más escalabilidad. Puede ser mil cosas. Pero no siempre es que el aplicativo tecnológico sea mejor. Puede llevar un rediseño de negocio o un caso de negocio por detrás que te ayude a ello. Claro, pero hay que ver la mejora por algún lado. Hay que ver la mejora por algún lado, es lógico. Decías que yo, por ejemplo, puedo ser más del lado de consultor que lo puedo ver. No, busca el caso de negocio para intentar vender para la solución. No, no, eso sería SAP. SAP intentando la solución. Luego las consultoras tienen que implantarlas como pueden. Exactamente. Hay dos visiones diferentes. Yo, a día de hoy, pues, busco más ese valor añadido de la solución, ese quick win, de cara a hacer esa labor interna de consultoría. Porque aunque estés en cliente, al final tú eres como, vamos a decir, un pequeño consultor dentro de tu empresa. Tienes que, pues, también vender en el caso de éxito, vender, vamos a ir aquí, necesito budget, etcétera, etcétera. Y es, no es que sean muy diferentes los roles, pero sí lo ves con otra perspectiva. Porque es una relación muy a largo plazo. Claro, pero ahí volvemos también a tu espíritu inquieto. ¿Vale? Tú eres un consultor interno que dices, ah, pues yo quiero ver cómo funciona esto nuevo y tal. La gente que dice, mira, yo quiero seguir con APO toda la vida porque yo sé APO y a mí no me saquen de mi zona de confort. Yo sigo con APO. Claro, a ver, ahí es ya difícil de rebatir. Cada persona tiene su filosofía de vida. Claro, muchas veces ya no es cliente consultor. Es la actitud de cada uno. Hay gente en consultoría que dice, ah, mira, a mí no me cuentes, en el caso de HR, no me cuentes AccessFactor, que yo voy a morir con SAP HR y como SAP HR sigue viviendo el on-premise y los clientes siguen teniendo, yo no me hablo de AccessFactor. Y otros que enseguida quieren ir a AccessFactor. Pero, sabes, en mi caso, y yo creo que es uno de los valores añadidos de este trabajo, a lo mejor en otros tipos de trabajo también ocurre, pero SAP no tiene esa pauta repetitiva que puedes tener en otro sitio. Es decir, hay muchos trabajos que son repetitivos. Claro. Siempre lo mismo que sigue. Puedes hacer hoy una cosa, mañana otra, pero no te sales de un abanico. Aquí realmente, si tú quieres, ya sea en cliente, ya sea freelance, ya sea consultor, puedes cambiar y puedes abarcar, digamos, cada día una batalla nueva o buscar un reto nuevo. Incluso, yo a día de hoy, si busco gente para que, pues, para soporte o para que tengan el equipo con nosotros a trabajar, al final tienes que vender ese proyecto como que es un proyecto atractivo, que le va a gustar, que va a haber retos, que va a estar involucrado, pues, en diferentes iniciativas. Ya no es tanto, oye, me pagas X o me pagas Z. Se busca ese valor añadido adicional. Claro. Yo creo que la consultoría SAP la tiene. Sobre todo los que llevan poco tiempo que lo que buscan son retos. Cuéntame algo que a mí me interese y sea un reto y tal. Hay gente que a lo mejor lleva más tiempo que está más acomodado. Y luego hay gente también que lleva 14 años haciendo lo mismo. Sí, quedando almacenes, como digo yo siempre, ¿sabes? Quedando almacenes. El otro día hablaba con una compañía y dices que yo estoy hasta en análisis de tablas y no sé qué. Digo, bueno, yo llevo un poquito, unos poquitos años más que tú, pero reconozco que es que yo hago cosas muy distintas. A mí hay gente que me tiene ubicado. Tú eres el de HR, pero hay gente que no me conoce de los tiempos de HR y yo hago temas de TP, hago temas de tecnología, de RPA, porque tengo un poco una actitud parecida a la tuya. Soy muy inquieto y no me limito. Ah, no, no, yo mis cursitos de HR y de aquí no me saques. Sí, sí, estás en tu zona de confort todo el tiempo. Es como si, el comentario te ha dicho, oye, pues yo voy a hacer almacenes toda mi vida y voy a crear plantas con copia toda mi vida y incidencias de, bueno, tercer nivel, como se llama lo ya así, ¿no? Sí. Y estoy cómodo, trabajo mis ocho horas y tal. Ahora, si eres una persona que te gustan los retos y te quieres calentar un poco el coco, porque al final esto va contra ti, este trabajo es espectacular en ese sentido y a mí personalmente es una de las cosas que más me ha gustado desde siempre, los retos. Tienes retos continuos, además. Y bueno, hablando del cambio que se viene encima a todo el mundo, vosotros ya habéis iniciado ese cambio, habéis dado un gran paso, pero ¿tú crees que la gente en general está preparada? Los clientes, los parres, las consultoras. La sensación es que no. Yo creo que estamos en una vorágine ahora mismo que es una locura. El mercado está bastante loco. Todo el mundo está, pues como, vamos a decir, un poco como pollo sin cabeza. Me voy a S4, no me voy a S4, tengo que cambiar, si no me quedo atrás, etcétera, etcétera. Y no se ha hecho el ejercicio que se tuvo que hacer pues hace tres años, cuatro años o cuando esto empezó a surgir. Es verdad que, vamos a decir que somos un, pues fueron unos visionarios, voy a poner, desde el management. Y ese ejercicio duro lo hemos pasado ya. Entonces ahora mismo estamos en una época de estabilización donde ya estamos en S4 desde 2020, donde ya estamos en IVP desde hace un año. Y ahora vamos a, pues a otros escenarios, digamos, que otros clientes irán dentro de tres o cuatro años. Te hablo, por ejemplo, Machine Learning, estamos empezando ahora con SAP, es decir, trabajar con Machine Learning con funcionalidades de SAP y tal. A lo mejor llegarán, pues eso, dentro de tres o cuatro años a otros clientes. Pero eso es al final parte de la visión que tengas. Si tu visión es ir siempre a la última tendencia o buscar las últimas tendencias porque tienes un equipo de innovación, no vas a sufrir tanto esos cambios de última hora. Pero sí es cierto que hay otros clientes que te encuentras con, pues, que tienen cuatro o cinco backends de ECC en diferentes versiones. Y no es porque yo vaya en consultoría ahora, sino porque ahora, desde el punto de vista del cliente, tengo, pues, lo que comenté contigo hace poco, pues, tengo roundtables con otros clientes y les cuento cómo hemos hecho nosotros estos y qué quieren hacer ellos. Y hablamos de cliente a cliente, oye, estos son mis puntos fuertes, estos son mis puntos débiles, aquí estoy sufriendo, aquí no. Y te encuentras esos escenarios cada dos por tres y en clientes pequeños y en clientes que ni te la imaginan, ¿sabes? Sí, sí, sí. A mí hay clientes que me dicen, quiero pasar ese cuatro el mes que viene y tal y te pones a mirar y no está ni en Unicobe. Y dices, bueno, vamos a empezar, buenos días, buenos días. Sí, sí. Sí, luego, a ver, al final el mundo de la consultoría este también es pequeño, nos conocemos unos a otros y cuando nos encontramos para comer, pues, el 60% de las conversaciones suelen ir qué proyecto estás, qué has hecho, qué tal, y cada uno cuenta sus chascarrillos, sus anécdotas y gente de, oye, tengo 18.000 desarrollos a medida que me hace mi RP y ahora quiero pasar ese cuatro estándar y no cuadro tampoco, ¿no? Claro, claro, que luego te dice, hay herramientas para pasar y tal, primera condición, todo en el estándar, claro, todo el mundo tiene todo en el estándar. No creo que haya, sinceramente, no creo que haya nadie en el estándar al 100% Eso es imposible. Bueno, cuéntanos cómo diste el paso de consultor a cliente. A ver, mi paso no fue muy complejo, sinceramente, porque yo trabajaba ya para este cliente como externo. Llevabas tiempo trabajando con ellos y nada, pues al final. Sí, llevaba bastante tiempo con ellos, era pues una persona que ya me veían dentro de la compañía como externo, como potencial y surgió la oportunidad de una plaza que se quedó, pues una persona promocionó y hice el paso. No fue, digamos, un paso buscado en, oye, estoy cansado de la consultoría porque, por los mitos que hay y quiero pasar a cliente final. Yo considero que la consultoría es necesaria antes de ir a cliente final y te voy a dar mis razones personales. Creo que la consultoría cuando entras te da ese bagaje, ese, pues ese tanteo, ese punch que necesitas porque estás con prevención, vas a un cliente donde hay una problemática, vas a otro cliente, ves otra, te va dando ese, vamos a decir, ese bagaje que necesitas y entre más clientes pises, mejor, porque si me haces estar en consultoría ocho años en el mismo cliente haciendo mantenimiento, pues no es tan medible. Ahora, si te has medido en varios clientes, te has peleado con muchas situaciones, cuando vas a tu cliente final, pues ese bagaje te lo llevas y ese expertise te lo llevas. ¿Vale? Hasta ahí creo que es fundamental. Que paguen mejor o paguen peor, pues habrá de todo. Que te traten mejor, te traten peor, pues también habrá de todo. No creo que ni todos los clientes sean buenos ni todos los consultores sean malos. Yo creo que depende del cliente, del proyecto, del equipo, de todo. Luego hay un mito también que dicen, no, es que en clientes se vive mucho mejor. Yo tengo amigos que están en cliente final y bien, bien lo viven. Yo no lo veo así tampoco. Yo creo que los indicadores de rendimiento que se tienen son diferentes. Eso sí es cierto porque en consultoría yo tenía la sensación que mi rendimiento era más económico que de otra cosa. Es decir, si facturaba y lo hacía bien en el cliente, el cliente no se quejaba y lo hacía bien, todo estaba perfecto y era un rendimiento más orientado a, pues eso, más cualitativo, vamos a decir. En cambio, en cliente final los objetivos son más cualitativos. y ahí entra una cosa que yo creo que las consultoras están cambiando. Tú que tienes quizás más visión que yo es la inversión como capital humano y yo creo que es algo que no ha llegado a la consultora hasta hace poco, por lo menos en algunas. ¿Vale? Sí. En cliente final se intenta de, pues, yo a mis recursos intento de, pues, de cuidarlos desde el punto de vista de inversión como conocimiento, vamos a decirlo así, de invertir en ellos para que vayan ganando conocimiento porque entiendo que es una relación a largo plazo. Claro. Y en la consultora debería ser igual, pero... Y en consultora no se notaba tanto ese, digamos, esa inversión. Es cierto que había consultoras que te dan cursos que te, oye, necesito un curso de tal, ve hazlo que eso, pero porque había un objetivo quizás económico detrás. Aquí muchas veces no hay, en cliente no hay un objetivo económico y se intenta, pues eso, que el empleado sea tu primer, tu primer activo. Yo creo que eso la gente lo valora mucho como consultor. Una consultora en la que me formen, me cuiden y tal la palabra del consultor es muy valorado y muchas veces el dinero no lo es todo. Yo lo sé por consultoras pequeñitas en las que se cuida mucho a las personas de verdad. No la teoría que todos, no hay que poner el empleado en el centro, no, no, de verdad. Yo sé que hay gente muy bien cualificada que los cuidan, que están recibiendo ofertas de consultoras más grandes de mucha más pasta y no se van. Ahora, claro, si no me cuidas, o sea, igualdad de condiciones, tú me tratas regular, pero me pagan un 50% más o un 30% más, pues es evidente. A ver, yo creo que ahí está la clave, que al final una consultora tiene que ver también que se invierten a sus empleados, ya sean pues más senior o menos senior. Al final necesitamos junior para que haya senior, ¿no? Eso está claro. No todo el mundo sabe entrar desde senior cuando empieza. Y eso es un tema recurrente en SAP. ¿Cómo entro? ¿Cómo consigo experiencia? ¿Qué difícil es entrar? Eso es un tema que lleva años ahí, ¿no? Pero si tú inviertes en esa persona y esa persona está a gusto, al final no necesitas de tener pues un control exhaustivo sobre ella. Puede funcionar de una forma autónoma y llevarte ese beneficio que al final buscas como empresa, que yo lo entiendo, que es normal, que lo necesitas. Claro, Al final todo el mundo tiene ahora, por ejemplo, el miedo de sabemos todos que hay que formar gente, pero nadie lo forma y dice, si lo formo y se me van con otros, digo, pues fórmalos y haz para que no se vayan. Claro. Es que si no, es que está claro. Sí, sí, sin duda. También entiendo la otra cara de la moneda. Soy, pues, una persona que acaba de empezar en el mundo de SAP, entro con un salario, vamos a decir, bajo, me hacen una oferta tentativa de 6.000, 8.000 euros más que tengo que ganar. empiezo por 18 y a los 6 meses me dicen 30. Hasta luego. ¿Por qué? Porque el competidor tiene una necesidad de colocar a una persona en un cliente y lo paga porque va a seguir teniendo su margen, ¿no? Entonces, se pierde esa visión que en el cliente final no la hay porque se entiende en una relación muy largoplacista, ¿no? Claro, pero ahora en cliente final, tú estás en cliente final, conoces el mundo de la consultoría, tendrás servicios subcontratados, pues, me imagino que las subfinales de ese lado cómo me llegan el típico junior, bueno, el típico que me venden como experto y dices, este es un chaval que tiene 15 días de formación. Sí, a ver, eso se nota rápido. Se nota rápido. A mí me pasa, mira, yo te voy a poner el mismo ejemplo desde dos puntos de vista, ¿no? Me ha pasado que me llega, pues, pues, un junior que acaba de entrar y me han sido transparentes, mira, esta persona acaba de terminar, vamos a probarla, se ve una persona con ganas, muy proactiva, porque muchas veces también es las ganas que tenga la persona, si esa persona tiene ganas de ganar. Para mí es el 80%, muchas veces. Es fundamental, ¿sabes? Yo tengo una, bueno, tuve una persona en Turquía que empezó así bastante junior y, oye, encantadísimo y ha habido seniors, pues, que no ha tenido tanta suerte. Pero, en ese caso, lo que no me gusta es que me engañen y muchas veces el currículo, pues, obviamente viene que parece que lleva toda la vida en SAP y eso se palpa rápido, sobre todo cuando hay un seniority dentro del equipo, ¿no? Y hablas, si yo estoy hablando de VP, nosotros, pues, yo tengo igual que todos los equipos, tengo mis reuniones semanales, mis reuniones periódicas para ver cómo van las cosas. Si yo, esa persona que me tengo con un cierto, pues, experiencia, veo que me sale dos o tres veces por donde no es, ahí tengo que volver un poco hacia atrás, hacia el spot que tenga la consultora y tirarle un poquito de la oreja, eso está claro. Que al final, el chaval que va allí es el que menos culpa tiene y mucha presencia, bueno, pobrecito, se la han enviado y ya está. Pero es que tú estás pagando por un servicio, no a ese señor y no a su consultora, es, pues, traerle un recurso que todos somos y sobre todo ser transparente. Yo creo que hay que ser transparente y sincero porque al final tú buscas una relación a largo plazo y ya está, tanto con tus empleados como con la parte de outsourcing. Mi equipo hay gente que lleva trabajando años, muchos años y al final pues son parte del equipo. Luego te decía que te quería poner otro ejemplo porque también tengo la parte de gente de IT que se ha ido a negocio y a lo mejor los tengo en negocio ahora. Tú imagínate que llego a una reunión de negocio y tengo a alguien que ha sido consultor pues 20 años. Yo ahí no puedo llegar intentando hacer ese rol de tengo mayor seniority o tengo mayor capacidad que él. ¿Por qué? Porque al final no voy a quedar bien delante del negocio y tengo que tener claro que lo que hable que sea firme y no vender por encima de lo que hace la solución o de lo que se espera que haga la solución. Entonces al final es un rol que no solo ocurre cuando contratas gente de union sino cuando estás con negocio que te encuentras gente que viene del mundo de IT y está ahora en el otro lado oscuro vamos a decir. Claro, sí, sí, internamente. Yo a veces en algún proyecto de implantación cuando vamos a formación yo a veces hago que vaya la gente de negocio y la gente de IT para que vean un poco cada uno el problema del otro porque si no muchas veces bueno, yo esto es poner un pincho aquí y ya está. No, no, pero vamos a ver vamos a ver cómo se configura esto que luego va a venir la constructora externa a tu equipo directo lo va a hacer pero que sepas que cuando tú pides el poner un botón en la pantalla pues no es tan sencillo como crees. Y al revés la gente de IT tiene que conocer los procesos de negocio también mínimamente para entender por qué negocio me está pidiendo lo que me está pidiendo. Claro. Otras diferencias que yo creo que es importante entre consultora y cliente es la parte de relación con negocio porque cuando yo estaba en consultora yo quería tener una buena relación con negocio quería estar acorde con negocio pero al final el objetivo era poder ampliar mis servicios sea metiendo un recurso más sea ampliando el proyecto X meses generar al final negocio ese era el objetivo final o el trasfondo aparte de tener buena relación etcétera etcétera cuando estás en cliente tú buscas tener una buena relación por lo que decías oye somos IT somos negocio entre los dos va a venir una tercera persona un tercer partner a hacer una implementación vamos a intentar dar lo mejor de nosotros para no tener pues fluctuaciones o no tener digamos fricciones en la implementación no que yo voy contra negocio o negocio contra mí sino es como una joint venture que hacemos en ese momento para incluso no debes ir ni contra la consultora debemos ser todos un equipo hay gente que piensa que el proveedor es el enemigo al revés que no es que los clientes son todos no 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 esto es un equipo de proyectos me da igual de donde seas sí es cierto que también he visto consultores y a lo mejor esto pues pasa sobre todo en las before que piensan que tienen como la verdad universal cuando vienen a contarnos a clientes pues oye vamos a hacer esto y sabemos hacerlo muy bien y llevamos haciéndolo muchos años y genial y luego pues no 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 se ponen del lado nuestro de decir vale entendemos lo que queréis pero lo estáis haciendo mal por esto o lo que sea no es lo que yo digo como yo digo y porque yo lo digo ocurre muchas veces sobre todo con estas más corporativas con las grandes con las entre comillas grandes sí 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 y ahí sí ahí sí reconozco personalmente que suele tener más fricciones con ese tipo de consultores que intentan demarcar su roleplay pero bueno al final es parte del juego también pues tu experiencia pues es un grado y a veces dices bueno esta persona que me está contando esto a lo mejor lleva cinco años pegándose con esto que sí que tiene unos powerpoints maravillosos pero no se ha pegado con la máquina en su puñetera vida sí sí es más estratégico lo hace más desde el punto de vista de de benchmarking que si los hemos hecho en tal cliente en tal cliente pero bueno yo creo que al final esto es lo que volviendo al hilo es parte del juego es lo que me gusta de este trabajo es hoy me enfrento a este problema mañana me enfrento a otro y pasado se me cae un servidor y siempre tienes ese reto constante porque al final tu espíritu inquieto sigue ahí desde el lado del cliente pero sigue ahí sí sí y eso va a seguir mientras que mientras que se pueda Antonio y tú cómo vas aprendiendo cómo te vas reciclando a ver reconozco que mi rol ha cambiado y hay que ser consciente del rol hasta hace ahora estarás aprendiendo powerpoint sí por eso a ver sí obviamente ya sabía un poco de powerpoint ya me tocó aprender powerpoint no pero para situaros para quien vea el vídeo básicamente hasta hace pues unos meses si estaba haciendo más delivery técnico y como de leadership de la parte técnica pues implementación de IVP estando en máquina bla 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 y desde hace pues pues es unos meses ya mi rol es más de de gestión entonces ahí la diferencia es que he pasado de tener que hacer un curso de SAP IVP o un curso de SAP CPID es para ver cómo se integra o hablar con el programador cómo hace CDS porque necesito extraer datos de HANA para tener una una vista de tirar de CPI he pasado a tener que hacer pues cursos de management de talent de coaching de gestión de recursos etcétera entonces al final no paras de estudiar o no paras de formarte si lo quieres hacer así lo único que cambias de una parte pues más técnica vamos a decir de un nicho más técnico vas al siguiente escalón o al siguiente nivel que estés que en este caso es pues ese es gestionar personas gestionar recursos y budget y etcétera que probablemente gestionar personas sea lo más complicado del mundo mundial claro porque ahí ahí no es solo decir coge una persona y la y la y la pones a trabajar a pues ocho horas al día de lunes a viernes en un proyecto hay veinte o veinticinco mil cosas por detrás hay situaciones personales hay pues muchísimas casuísticas que tienes que tener en cuenta no somos máquinas decías por ejemplo que tu experiencia como consultor te ha valido ahora trabajando como cliente y probablemente pero quiero que me lo contestes tu experiencia como técnico todo eso para que un técnico te va a permitir ahora gestionar mejor esos equipos sí y no porque hay que saber hay que saber diferenciar y yo creo que es lo más difícil no te voy a engañar porque te pongo un ejemplo un ejemplo práctico si yo ahora mismo abro el pipeline que tengo de incidencias de cambios y tal seguramente si entra ahí se resuelve muchas de ellas dices me arremango me arremango me quito claro tu primer impulso es decir voy a arreglar esta incidencia porque así no tengo un KPI que me está impactando bla 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 pero tienes que saber que tienes que delegar aquí yo creo que lo importante es saber delegar y confiar en la gente que tienes si no si tú al final eres el cuello de botella que lo quieres hacer todo es que no llegas y es que es imposible hacerlo entonces quédate en lo técnico si si yo lo entiendo si lo técnico se pasa muy bien y está muy bien ahora si quieres dar el salto a la gestión y yo en mi caso pues tú lo querías dar si obviamente si no no estaría en él esa es otra porque hay gente que no lo quiere dar y le obligan a darlo entonces al final lo que haces es ganas un gestor mediocre y pierdes un técnico brillante entonces en el caso de tú quieres estar formando perfecto es un caso y además y estoy totalmente de acuerdo contigo si quieres está bien lo que dices que dices sé que veo el pipeline veo las incidencias y tengo que quedarme quieto me tengo que frenar porque hay gente que no que dice quiero gestionar pero sí que resuelve de incidencias entonces eso no puede ser claro entonces creo que es difícil saber gestionar esa situación y sobre todo al principio tu impulso va a ser de hacerlo y de estar en el detalle y es muy difícil de pasarte al macro al high level del micromanagement al management donde dices oye chicos o chicas o señores señoras tenemos este problema ¿cómo lo solucionamos? ¿tenéis solución? no pues entonces escaladmelo y yo busco cómo solucionarlo aquí estoy lo que no puede estar es en todo momento oye esto que le pasa esto que por qué no está y a lo mejor son pues porque no ha dado tiempo porque está esperando un feedback del usuario o por mil historias entonces ese cambio de razonamiento creo que es muy difícil y muchos gestores fallan en ello y tienen ese cambio sin dar nombres creo que se nos viene a la cabeza alguno de que hacía ese tipo de micromanagement ¿verdad? sí es posible no está bien eso también el haberlo sufrido tú te dice oye yo no voy a hacer esto mismo porque realmente no tiene sentido porque al final no es bueno ni para el equipo yo estoy de acuerdo en lo que dices hay que delegar hay que delegar y permitir que la gente se equivoque porque es como se aprende claro y estar ahí yo creo que es otra de las claves tú como como un manager o por lo menos yo siempre lo he visto así un manager tiene que darte el apoyo que necesites y tiene que darte pues esa cobertura que necesites pero no tiene que estar controlándote al todo el tiempo viendo lo que haces y juzgando lo que haces supervisar pero no estar todo el rato vigilando porque si no al final es contraproducente ni él hace su trabajo ni te deja hacer a ti bien el tuyo exacto entonces pues esa transición de ser pues el cuello de botella donde pasaba todo dentro del área que llevaba pues al final cuando tienes una relación ya con un negocio dentro de cliente muchas veces no hay ticket por medio no hay procedimientos oye esto como lo podríamos hacer te llaman o vas a verlos y tal entonces pasar de ser la referencia técnica a gestión pues tiene ese ese punto de complejidad y es verdad que hay que saber cambiarse la gorra algunas veces claramente claro pero aunque no te pongas a resolver tickets también te permitirá valorar de oye esta incidencia son cuatro jornadas y esto es media hora y saber también asignar el mejor recurso el mejor recurso para resolver cada incidencia porque no todos pueden hacer todo que esa es otra sí y más en el nicho que yo trabajamos nosotros es planning y transportes porque al final yo estoy en ese área sigo en ese área no hay tampoco recursos por todos lados es decir no es un MM no es un FI o un SD donde hay más capacidad al final tengo pues más limitación a la hora de ir al mercado y traer gente pues para hacer ciertas entregas ¿no? de cosas de ahí también luego que te das que cuidar al equipo porque no hay tantos por ahí sí mucho eso sí es verdad hay que cuidarlo mucho no pero al final es parte de pues de este rol que tienes a día de hoy ¿no? y si coges otro de management superior pues el rol es management de management ¿no? como se suele decir y es totalmente diferente entonces lo que tienes que saber es como tú decías antes salirte un poquito de esa zona de confort ya sea si quieres ir hacia gestión o incluso hacia la parte técnica ¿por qué no? porque muchas veces yo tengo compañeros que estudiaron conmigo que empezaron en FI y siguen en FI desde el año que empezaron y no se mueven de ahí al final era integración ahí hay una no hay un borde ¿no? no hay unos límites claro y puede haber consultores brillantes y programadores brillantes un día hablaba con Rubén López y decían que muchas veces los clientes o sea que eran en consultoría a los programadores se les ve como un mal necesario sí eso lo ha dicho Rubén que como no están bien valorados y tal y luego he hablado con clientes finales que decían mira es que para mí un buen programador dice yo pago por un buen programador lo mismo que por un buen consultor o más dice porque me resuelve muchos más problemas muchas veces que un buen consultor bueno para mí es es fundamental porque es lo que dices oye un buen programador que sepa atajar el problema él solo porque muchas veces las especificaciones vamos a ser realistas hay especificaciones que están cogidas con Pinterest y el programador sí el programador la coge te hace el desarrollo no digo que funcione al 100% pero funciona a un 80 a un 70% eso es media vida sinceramente que estar horas y horas y horas trabajando con un con el programador ¿por qué? pues porque no hay una buena comunicación o porque no conoce el área o por lo que sea entonces un programador me parece fundamental y saber de bugear es algo que si nos vamos al lado técnico me parece también fundamental yo una de las cosas que desde cero tenía claro era vamos a bichear por aquí a ver qué hay y he pasado mucho rato de bugeando en mi día a día vamos muchas horas dándole al barrache y luego claro lo que pasa cuando ha aparecido Fiori que la gente ha dicho ostras y esto ahora no funciona al barrache y tal aquí como de bugeo y tal entonces la gente vámonos al baquero se ha puesto un poco más complejo ¿no? pero pero quedándonos en el abad tradicional vamos a quedarnos en la parte más tradicional yo entiendo que un funcional tiene que saber no programar yo reconozco que yo no sé programar si me pongo a programar en sintaxis tendría muchísimos fallos seguramente pero yo sí sé poner un breakpoint y sé lanzar el debugging y pararlo ahí y ver por qué me trae la variable cambiar la variable para ver qué ocurre sí, sí, eso es eso es fundamental y 20.000 cositas de estas que te que te ayudan al final ¿no? que no necesitas de tener que que ir a una segunda persona explicarle qué tiene que hacer y al final me parece eso al final encuentras el pincho que tenías que poner en la tabla dichosa que se te había olvidado porque no te lo habían contado o por ejemplo si trabajas con iDoc si trabajas con iDoc ¿qué valor me llega en el iDoc coges el módulo de funciones le pones un breakpoint y ves que te llega ahí y a lo mejor el error lo descubres ahí simplemente saber leer el iDoc o ahora que casi todo es xml saber leer un xml que yo hay veces que enseño un xml y me dice alguno y dice no, es que yo no sé programar pero sabes leer si sabes leer ya verás como lo entendemos que estos son etiquetas yo creo que que esas etiquetas de soy consultor de tal o tal se tienen que perder y al final tienes que ser bueno en un área ¿por qué? porque tienes un expertise tienes un un conocimiento que es lo que se busca yo si llamo a Antonio para oye Antonio vente mañana que quiero que expliques pues algo de HR busco ese expertise ese trabajaje pero no quedarte ahí en plan no, solo sé hacer esto y me quedo ahí claro si, sobre todo además los módulos logísticos y financieros están muy relacionados en el mundo de HR había gente que decía no, es que yo soy de nómina a mí no me cuentas de tiempo porque yo soy de nómina entonces estás perdido o yo soy de PA de la parte de administración de personal después decirme eso decirme que no sabes nada es casi más o menos lo mismo si después eso le puedes dar ese puntito técnico de pues de de ABAP genial y algo que fíjate sobre todo lo veo la gente joven no sé si si tú lo ves igual es el conocimiento del negocio en el que del proceso del empresarial en el que estás yo como gente como gente joven te puedo decir que estoy de acuerdo en lo que estás haciendo ah gracias bueno aquí ya estamos todos un poco ya que ya lo que te decía digo si si yo trabajo en supply chain si al final mi día a día es la cadena de suministro y planificación yo necesito y ya no hablo de saber SA necesito entender el proceso y saber dónde me estoy metiendo si eres de finanzas necesitas saber lo que es un asiento contable necesitas saber lo que es un cierre una liquidación de una venta o una cuenta de pérdida de ganancias cosas básicas que al final luego lo llevas al prisma de la tecnología y lo reflejas en el sistema pero yo me encuentro gente que está en consultoría y ha trabajado sin vamos a decir de una forma mecánica durante bastante tiempo y no tiene o no ha buscado ese conocimiento empresarial o de proceso de negocio que al final es lo importante yo a veces doy formación para gente recién licenciada dentro de un programa de algún máster que no es específico exacto pero les cuento de qué va SAP y lo primero que les cuento siempre es a ver ponerme en la pizarra qué hacen las empresas y empiezan pues compran cosas fabrican cosas y luego es el otro lado a cómo se hace en SAP esto no lo soporto aquí porque al final lo que tenéis que entender es el proceso para yo fabricar algo tengo que comprar los materiales si voy a poner a fabricar coches si estoy en la cadena de producción y llega el momento de montar las ruedas y no tengo ruedas pues voy mal el coche sin ruedas va a estar complicado entonces tengo que anticiparme a eso entonces así se lo voy a explicando pero con un ejemplo que no tiene nada que ver con SAP y luego ya lo traducimos a MMS, FI, SAPOS, HR o lo que sea sí, a lo que sea eso estoy totalmente de acuerdo y a mí siempre me ha gustado entender el proceso entonces he buscado primero y he leído muchas veces porque sí me encanta leer artículos de su play bueno sobre todo de la parte mía pero oye ha salido una nueva técnica de minimizar los stocks con esta fórmula etcétera que a lo mejor no está en SAP o a lo mejor llega dentro de 10 años ¿vale? sí, sí pero al final estar al día de lo que es el proceso de negocio te va a facilitar sobre todo poder tener esa conversación con tu cliente o con tu negocio o digamos con tu control patro de negocio que necesitas tener y segundo lo que he hablado muchas veces sobre todo a mis padres les cuesta un poco más entender que hacemos y entender que haces en SAP lo que te cuesta todo el mundo es oye, ¿y qué pasa si ese programa se hace viejo? no sé si ese programa se hace obsoleto no pasa nada mañana puede venir otro fabricante porque el proceso de negocio va a estar ahí y no va a cambiar y te moldas a él y ya está me preguntan también mis amigos que no están en este mundo que ¿tú qué haces ahora? pues nada sigo formándome en SAP formándome y formando pero eso no se termina de aprender nunca digo va a ser que no ellos piensan en SAP como una entidad global que yo sé SAP o no si le digo no, no, mira yo de SAP sé una mínima parte ya les explota la cabeza sí, yo creo que es es una conversación recurrente con toda la gente que está en este ámbito que es primero creen que es como Windows que tú sabes Windows y ya está sabes instalar Windows o sabes utilizar Windows y no es así y segundo que no tienen la pues esa esa vamos a decir esa imagen de lo que puede ser SAP o lo que puede alcanzar SAP piensa que es un programita que aprendes en dos días y ya está y al final no es así eso es pues todo básicamente dentro de la gestión empresarial hablar de supply chain de Apple hablar del MRP de IBP y tal entonces te voy a contar cómo me definieron a mi Apple la primera vez yo no soy del mundo logística y me decían vamos a intentar buscarle una definición Antonio Apple para que lo entiendas tú imagínate que Zara está vendiendo faldas rojas faldas rojas y está fabricando muchas faldas rojas y de repente pues empiezan a vender más faldas amarillas y Apple lo que consigue es leer esa información y automáticamente cambiar el ritmo de producción y tal y yo tampoco es que sea una caja mágica que hace todo el trabajo es una ciencia la planificación es una ciencia dos más dos no son cuatro siempre ¿por qué? porque hay factores y variables en medio hay muchas variables ¿sabes? yo puedo tener un cálculo teórico de mis niveles de inventario en mi centro de distribución de Madrid pero si el camión tiene un accidente en el camino yo eso no lo puedo prevenir o si tengo por ejemplo un short tech porque el supplier no tiene componentes tampoco lo puede venir entonces hay muchísimas variables que afectan y muchas entran en juego y Apple es una solución pues que intenta poner en sitio todas esas variables y toda esa casuística y que sí es cierto que encuadra desde lo que llamamos la planificación de la demanda que es yo como comercial o como mercado sé que quiero vender una cantidad de algo pues y eso se van cogiendo pues de las ventas pasadas o se van haciendo un pronóstico de ventas futuras y eso es una parte de Apple bastante importante que es lo que llamamos el demand planning luego esa ese pronóstico esa demanda que puede ser digamos una demanda sin sin restricciones ¿no? al final el comercial dice yo quiero vender 50 o 100 pero tú no puedes producir 50 o no puedes ofrecerle esa cantidad en el mes que lo pide lo liberamos a una parte que se llama supply que es ya cuando enfrentamos esa demanda sin restricciones con las restricciones reales de la cadena con la realidad bueno entonces ahí ya enfrento con capacidades productivas con niveles de inventario con pues con situaciones de short que pueda tener por cualquier motivo con los lead time que puede tener desde los proveedores miles de variables es verdad que ahí hay bastantes variables y para eso Apple es potente o ahora EVP es también muy potente o aquí es la más potente porque utiliza pues al final utiliza algoritmos de optimización matemática esto parece algo que yo no me pensaba que nunca iba a tocar yo vengo como decía de la rama de administración de empresas yo estudié econometría donde estudiabas un modelo econométrico que si cambiabas una variable si subo el precio de este bien un euro como afecta el consumo de tal y hacías un modelo teórico y daba aquello lo que daba y yo aprobaba o no aprobaba pero ahora es que es mi día a día es decir nosotros utilizamos un modelo matemático donde dice si ocurre esta casuística de me quedo con rotura de stock pues cómprala o pide a la otra fábrica si no tengo este componente sustituyelo por otro componente y los optimizadores y esos algoritmos matemáticos que son pues finitos infinitos con restricciones sin restricciones 20.000 casuísticas buscan eso buscan un plan que sea viable dentro de la de la cadena de suministro claro yo creo que habría que implantar pues muchas consultas porque los comerciales dicen vamos a hacer estos siete proyectos pero luego llegas y dices ah si tengo dos consultores para hacer los siete proyectos claro eso lo llevas a pues sería pues tengo dos recursos es que se llaman recursos tal cual tengo dos líneas de producción y quiero producir siete coches a la vez y en paralelo y en paralelo y que además que salgan perfectamente terminados los coches me parece que van a salir algunos involantes yo creo que hay herramientas más sencillas para la planificación de recursos que de Apple pero bueno si lo queremos vender a Antonio lo podemos llegar a hacer entre ellas el sentido común ¿no? antes de sí creo que es un acierto tú el título que tienes en el blog de consultor de sentido común porque es es lo lo primero y más en estos días ¿sabes? sí sí hay que ser conscientes un poco también de las límites de lo que decías de recursos que tenemos y bueno al final también no todo el mundo tiene por qué ir a S4 ya ¿no? pero también es verdad que como lo dejemos todo para el final el otro día me decía un cliente que últimamente se tenía se sentía presionado por su consultora de cabecena porque le decía no mira que como esperes luego voy a hacer créditos a la vez y no voy a tener recursos recursos que no puede no deja de ser verdad pero tampoco es un motivo para que ese hombre o ese cliente se lance ya el bueno tendrá que hacer sus números y ver si realmente está en disposición porque también requiere de muchos recursos internos claro al final vosotros habéis colaborado con distintas consultoras pero el equipo interno imagino que también ha sido a ver en nuestro caso si es cierto que la vamos a decir la batuta de mando la llevábamos los internos éramos el living del proyecto lo hacíamos en internos pero nos apoyaban muchísimo tanto en SAP sin lugar a dudas como en consultoras externas y la inversión fue brutal fue brutal yo te puedo dar un dato así por encima de solo la parte de IVP y de esa parte de APO que decía antes que metimos en PPDES creo que se se fueron a 10.000 mondays es decir 10.000 días de trabajo solo eso en 14 meses que si lo si lo extrapolas a coste pues es bastante obviamente pero volvemos a lo mismo es la visión que tengas si tu visión es estar al día o en la última porque piensas que la tecnología es ese medio que te permite vender más producir más o te permite de hacer mejor tu negocio tienes que estar ahí hacerlo por hacerlo porque tu consultora te diga oye tienes que ir porque si no luego no puedo creo que es una mala decisión no es un buen argumento igual que que esa accedida tienes que ir porque es que es lo que te va a tocar pues tampoco me tienes que convencer porque mira esto es bueno para tu negocio por esto por esto y por esto no está claro sí 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 sin lugar a dudas y ya no en el paso a C4 yo creo que en cualquier tipo de claro de adquisición que tengan nosotros ahora tenemos hemos acabado este roadmap que hablábamos de 5 o 6 años y casi 7 años entre una cosa y otra porque claro eso que te hablo cuando empezó el proyecto pero antes había pues que si el pre-state del proyecto que si empiezas a buscar budget bueno hay un trabajo previo anterior ¿no? y ahora pues estamos en otras iniciativas pues igual con SAP muchas de ellas que tornarán dentro de 2 de 3 o de 4 años a lo mejor o el año que viene está claro pero todo lleva un tiempo desde que se toma la decisión hasta que se consigue el presupuesto y luego se ejecuta está claro bueno pues creo que vamos a ir terminando ¿vale? porque creo que ha quedado bastante claro que da igual de estar en cliente o en consultora si yo creo que no es a día de hoy no hay en la actitud no hay un no hay un a ver un elemento que diga es que estar en cliente es ser funcionario del estado que mucha gente que como dice es que eres funcionario porque ya estás en cliente creo que no que se trabaja igual o incluso puedes decir más que en consultoras también habrá consultoras que sean duras pero bueno claro puede haber funcionarios en los dos sitios yo conozco algún consultor funcionario también sí ¿no? pero al final pues es eso es lo que tú lo que tú buscas un poco ¿no? porque si tú buscas rock and roll pues lo puedes tener también en cliente final sin duda claro tú al final seguramente te vas a un sitio donde te den rock and roll has estado sin este cliente pero yo estaba yo conozco amigos que han ido a clientes no les han dado ese rock and roll y han vuelto a consultoría sí a ver puede ser incluso yo creo que si sales de un cliente el paso natural puede ser volverte a consultoría bueno o freelance si quieres consultoría como freelance porque porque es lo sencillo ¿no? es decir oye me vuelvo a consultoría estoy aquí un tiempo y ya luego veo donde donde me sitúo o pues pasar de un cliente a otro cliente tiene que ser por motivos de pues eso yo creo que es que estés quemado o que no te sitúes donde estás o que haya un cambio o bueno un despido también puede ocurrir pues ahora está habiendo algún movimiento yo te decía que hay mucha demanda de recursos y tengo amigos que están en cliente que les están llamando a todos los clientes para que veas como está la cosa porque entre consultoras es normal ¿no? que la gente vaya a saltar pero ahora estoy viendo entre clientes las últimas tres semanas me han llamado dos personas distintas están en cliente final están bien si me llaman de otro cliente no no de momento voy a hablar con voy a hablar con mis recursos también como están no a ver también también pues te pueden llamar de otro cliente si estás en a ver si trabajas con agencias de intermediación pues ellos llaman a todo el mundo al final hay que ser socialista con la situación yo entro en Linkedin y me contactan no todos los días obviamente pero si hay un contacto de José interesado en una oportunidad eso ocurre sobre todo cuando tienes un perfil un poco que se sale de lo normal que tocas una solución rara pues todavía más y vienen también de cliente final no te voy a engañar vienen de consultoría vamos a decir más pero también me llegan cosas de cliente final bueno así están las cosas hay que y que sigan así Antonio por mucho tiempo que sigan así para terminar dos consejos uno que le hubieras dado a José cuando empezó que te hubieras dicho a ti en 2009 por lo que sabes ahora yo creo que una de las cosas que siempre me he dicho ha sido de haber empezado antes en el tema este de la consultoría porque tuve pues ese tiempo de oye trabajé en contabilidad trabajé pues en banca en oficina luego en banca pues en la parte de préstamos y tal y nunca vi el pues oye esto es lo que me gusta hacer entonces me hubiese gustado empezar antes no porque hubiese ganado digamos esa experiencia de un año dos años o cinco años no sino por como lo que hago me gusta pues me hubiese gustado empezar antes básicamente que aquello no era lo tuyo lo viste enseguida sí y a lo mejor pues ya siendo muy digamos muy mi hijita pues no haber hecho FI y haberme ido directamente a la parte de logística pero bueno me gusta finanzas también es el el background que traigo y tampoco lo veo mal aprender de FI sinceramente al final todo muere en finanzas ¿no? todo movimiento de mercancías todo tal yo siempre lo digo es el es el dogma si tú haces un proceso de de compra muy bueno de planificación de producción lo que quieras de venta pero si luego los números no cuadran si la cuenta de resultados no dice oye vamos bien y además de hecho SAP empezó por ahí o sea SAP finanzas y luego ya vino todo lo demás bueno y un consejo que le darías a alguien que quiera empezar hoy con SAP a ver yo creo que la paciencia creo que es una virtud que se tienen que ir trabajando y es muy importante pero el otro día tenía una charla me parece que la con Luis Simón y tal y me decía yo decía yo si tuviera que decir una cosa solo diría paciencia porque la gente lo quiere saber todo yo creo que la paciencia es fundamental sobre todo porque cuando tú empiezas en esto no le ves color por mucho que quieras ya puedes ser la persona más inteligente del mundo que lo cogerás antes por supuesto pero es duro no ves los conceptos no ves cómo se interconectan las cosas no no te cuadran las palabras hay palabras por todos palabrejos por todos lados esa nomenclatura que tiene SAP tan propia que cada día cambia cada 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 menor tiempo es decir lo hace más más frecuentemente te van cambiando las siglas y ya las cuatro que no lo sigas yo creo y yo creo que las personas que empiezan y yo tengo casos cercanos que han empezado después de estar yo ya aquí en el mundo de SAP es ten paciencia poco a poco y ya verás como algún día empiezas a conectar puntos y a verle y a verle más sentido a las cosas y una vez que veas eso es mucho más sencillo yo lo que digo un día te hace clic la cabeza y ya empiezas a pensar como ellos entonces a lo mejor te tienes que empezar a preocupar ahí el día que te hace clic la cabeza que ya no hay salida pero ese proceso de aprendizaje yo reconozco que cuesta y tú que estás en formación los que empiezan desde cero les cuesta muchísimo más es duro es duro el otro día también hablaba con Luis Simón y cuando hablamos de cómo empezar decíamos learning hub para gente que está empezando learning hub no vale para nada o sea tiene que venir alguien y que te cuente de qué va esto y con el tiempo pues ya podrás yo reconozco que soy cuando los últimos cursos que he hecho de SAP hemos sido o soy más selectivo en lo que quiero que me cuenten siempre quiero que me lo cuente alguien obviamente ese es el valor añadido de incluso face to face mejor todavía online está bien pero face to face mejor todavía pero soy selectivo si el contenido tiene 40 cosas y yo solo estoy interesado en 20 prefiero pagarte un poco más o que sea mayor el coste pero quiero ver esas 20 cosas claro eso está claro y ahora 5 cosas más personales un libro o un autor que nos recomiendes pues mira un libro no soy muy de leer libros la verdad no tengo ese hobby si leo muchos artículos y prensa y tal pero hay un libro que me leí hace muchos años y lo volví a releer no hace mucho que se llama La estancia azul y va de doy un poco de spoiler pero es muy poco va de pues de un niño que se hace hacker en un instituto y pues que es lo buscaré que es bastante interesante a mí me gustó bastante la verdad una película o una serie a ver soy del padrino el padrino es la película por excelencia en mi caso me encanta la trilogía sí a mí también sí todo todo lo que va pues en relación al padrino toda la parte de mafia New York todo eso me gusta muchísimo pero esas tres películas son mi dogma digamos la verdad que son bestiales hay gente que dice no la uno o la dos yo tampoco sabría con cuál quedarme sí no hace mucho he vuelto a ver otra vez el islandés que es una pues una que sacó Netflix que también también va es muy del estilo pero no tiene esa esa esencia del padrino claro uno de los nuestros también uno de los nuestros era una vez en América sí todas esas son muy muy buenas muy bien una canción o un grupo que nos recomiendes escucho un poco de todo la verdad no sobre todo ahora con mis hijos en el coche Spotify lo controlan ellos más que yo con el comando de voz pero Fito es un cantante que siempre me ha gustado y siempre lo tengo ahí en la guantera bueno pues intenta ir concarles ese buen gusto a tus hijos porque si no con la música de ahora estamos un poco sí con el reggaetón y con Rosalía estamos jodidos ¿no? una ciudad un país que te guste pues fíjate he viajado mucho ya lo sabes gracias al trabajo y bueno personalmente pero sobre todo por el trabajo he viajado muchísimo y me quedo con Berlín como ciudad que fue una de las ciudades que más me ha gustado de las que he estado y hubiese dado bastantes ciudades en Europa y tal y como país no por lo que ofrece como todo el mundo es el sueño americano pero sí es verdad que Estados Unidos que también lo he visitado ocho o nueve veces es un país que me gusta que tiene pues un poco de todo ¿no? es una combinación de todo y me quedo con Estados Unidos como país y con Berlín como ciudad específicamente claro Estados Unidos dependiendo del estado y la zona pues es muy cambiante claro te vas a pues a a Chicago es un mundo te vas a pues a la costa oeste a California es otro mundo Nueva York es la locura del turismo y la locura de la parte financiera pero si tiene si te vas a la parte pues tiene pues esa esa combinación de diferentes culturas dentro del mismo país ¿no? y me llama mucho la atención ¿una comida o una bebida que te guste? a ver pues una comida fíjate el queso es algo que me gusta mucho no he encontrado todavía uno que no me que no me que no me agrade y es una pues me gusta bastante y luego la cerveza por supuesto yo creo que que es bebida principal vamos no todos los días obviamente pero si me gusta bastante muy bien y bueno ya sabemos dónde te podemos encontrar en LinkedIn básicamente y para terminar dime si quieres que hable con alguien en concreto que trate algún tema con alguna persona yo busco por ahí en episodios posteriores ¿me puedes decir un nombre un tema o hablar dos cosas? nombre no tengo es cierto que tengo que pensar en uno porque ha habido un cambio de planes de última hora pero sí hay un tema que creo que es interesante que podrías tocar y es todo todo el tema este de de machine learning y de inteligencia artificial creo que es una vía que se está que se está explotando bastante a día de hoy e incluso SAP está trabajando bastante en esa en esa parte la base de datos HANA incluso ofrece bastantes funcionalidades que yo creo que nadie las explota en el día a la última hora y además va avanzando ¿vale? porque recuerdo la última semana las últimas semanas haber leído algún artículo de funcionalidad nueva que hay de PTP de todo el tema de machine learning entonces es algo que está en constante evolución también y creo que sería interesante sí de pues yo tengo una persona que que quizás tengo que preguntar antes si le gustaría participar si eso te lo te lo puedo me la manda por mail sí le preguntas pero si no conociendo que tienes un networking excelente encontrarás a alguien seguro que que pueda trabajar ese ese tema me parece un tema muy interesante la verdad bueno puedo tener algún nombre por ahí y además es algo que puede estar relacionado con SAP o fuera de SAP porque esto existe fuera de SAP sí sí por supuesto al final yo creo que Python es el todo el mundo tiene que aprender español, inglés y ahora Python entonces son los tres idiomas que hay que hablar a partir de 2022 o 2023 y sin duda pues creo que es un tema que te va a gustar hubo un curso hace unos meses en OpenSAP sí te vi que estaba curioso estaba curioso y además la plataforma que utilizaban para hacerlo te permitía practicar aprender de cero gente que ya tenga conocimientos pues no pero para empezar la verdad es que estaba muy muy bien la comunidad que ve Python es brutal yo reconozco que no es que programen Python pero sí me gusta hacer tonterías en Python y es un sistema que te deja hacer o es un lenguaje que te deja hacer mil cosas y me parece que es interesante pues eso de que toques ese tema si encuentras a alguien que tenga pues casos de uso y tal aplicativos vale perfecto pues yo me quedo con esa labor y luego lo que ha dicho de que ha habido un cambio de última hora es que iba a nominar a una persona que ya ha sido nominada entonces entonces no claro aquí hay una parte de montaje detrás del vídeo que veis antes de empezar a hablar me dice oye que vamos a hablar les manda siempre a todos un pequeño esquema y dice voy a nominar a esta persona es que ya está nominada entonces por eso ha habido ese cambio bueno no pasa nada yo creo que ya está nominada que era el objetivo y hasta ahí vamos bien y luego pues mira me ha dado la oportunidad de introducir una segunda una segunda variable para que puedas tocar pues hablaremos de machine learning e inteligencia artificial pues nada muchas gracias por haber participado y nos vemos un placer te digo yo encantado y la siguiente vez y seguiré viendo los siguientes episodios por supuesto la siguiente vez sin cámara en persona y con que soy una cerveza vale venga me la apunto hasta luego hasta luego chao chao